¡Ande! A 30 años del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, familiares de los caídos en combate les rindieron homenaje en una ceremonia que incluyó una misa de campaña en el Río de la Plata, al tiempo que celebraron la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de declarar el hundimiento como un crimen de guerra. Tenemos el honor de dirigirnos a la señora presidenta de la Nación en el marco de la conmemoración de los 30 aniversarios del hundimiento del crucero Ara General Belgrano para apresarle nuestro mayor meneplácito ante la valiente definición realizada por usted respecto a ese trágico suceso al caracterizarlo como un crimen de guerra. Por primera vez en tres décadas un titular del Poder Ejecutivo Nacional se atreve a llamar a las cosas por su nombre. A 30 años de la defunción heroica del crucero General Belgrano y del paso a la inmortalidad de 323 hombres de su dotación, uniendo a su número todos cuantos han partido desde otro amarre a lo largo de este tiempo transcurrido, queremos, Dios de piedad, suplicar la vida de tu cielo para todos ellos como justicia que rubrica la vocación de dar la vida en defensa de la patria. Se embarcaron para allá, que vino a despedirse, venía con un miedo terrible porque decía ma, no sabes cómo están preparando el barco que ya me está dando miedo, no va a pasar nada, hijo, yo le daba esa gran voluntad de que fuera, de que no va a suceder nada. ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir!